Siento mucho lo que pasó, Justina, pero hay que superarlo. Y me da mucho gusto que hayas venido a visitar a tus nietos. En este momento te necesitan muchísimo. Apenas puedo creer que mi hija ya no esté Tomás. Debía estar más al pendiente de ella, ver qué necesitaba. Si yo hubiera sabido que estaba enferma. Nadie sabía lo enferma que estaba. La hipertensión es una enfermedad silenciosa. Ya ves lo que dijeron los doctores. Sus riñones estaban muy dañados. Y luego el derrame que le dio. Todo se juntó. Pobre de mi hija. Tantas cosas que quería hacer. Los planes que tenía. Todo, todo se quedó así sin cumplir. Lo importante ahora es que tú estás ahí. Y supongo que vas a quedarte por lo menos unos días con los muchachos. ¿Verdad? No, no lo sé. Todavía no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Es que no sé cómo lo tomen. No sé cómo lo tome yo. Ya tengo muchos años acostumbrada a vivir sola. A vivir alejada de todos. Y precisamente por eso necesitas quedarte con tus nietos. Tanto ellos como tú necesitan de compañía. Y más ahorita. Acéptalo. Tienes razón. Además, Mario está muy mal. Ese muchachito va a necesitar mucha ayuda para salir adelante. Lo que sí es que vas a tener que poner mucha atención a ella. Es que esa niña siempre está en riesgo de descarriarse. ¿Tanto así? Era la principal preocupación de Claudia. Claudia, esperemos que con la muerte de tu hija las cosas no empeoren. Ay, ¿cómo es posible que mi hija nunca me contara de sus problemas con sus hijos? La dejé ir. Dejé de preocuparme. La tarea de una madre siempre es estar al pendiente de sus hijos. Mírame, Tomás. Todavía dudo en ayudar a mis hijos. ¿Qué me pasa? Tranquila, Justina. Mejor tarde que nunca. ¿Qué comas? No quiero. Come, no tengo todo tu tiempo. No quiero. Ay, ¿sabes qué? No me importa, luego vas a estar llorando. Don Tomás les manda saludos. A mí no me gustan las chapatas, ¿no ve otra cosa? No. Pero si quieres te preparo algo. ¿Cómo que se te antoja? ¿Qué? ¿La vas a tratar igual que la trataba mi mamá? ¿La vas a consentir después de lo que hizo? Ah, caray, ¿y qué hice según tú, eh? No se vayan a pelear. Me voy a mi cuarto, abuela. No tengo hambre. Mira, si quieres coman, yo luego ceno, ¿sí? Dime qué hice. ¿Por qué se hablan así? Una señorita no habla de esa manera. Y menos a su familia. Señorita, ¿no le ves al chamaco que tiene, abuela? Bueno, ya no. ¿Qué te traes conmigo? Me voy a mi cuarto. Que me digas que atrás, ¿qué hice? Quítate de mi camino. Cálmense los dos, cálmense ya. ¿Qué hice según tú? Tú mataste a mi mamá, por tu culpa está muerta. ¡Mario! Yo no la maté. No fue mi culpa. Tú la mataste, por tu culpa se murió. Reconócelo. ¡Ya basta, basta, ya! Ya estuvo bueno de tanto grito. Yo no sé qué educación les haya dado mi hija que en paz descanse, pero eso se acabó. No tienen por qué hablarse así. Son hermanos. Yo no soy nada de este idiota. Hasta hoy en la tarde todavía dudaba si quedarme con ustedes o no. Pero después de este numerito no me queda otra opción. Me voy a quedar aquí, en esta casa, por un tiempo. ¿Me oyen? ¿Estás loca? Tú no tienes derecho a decidir nada. Esta no es tu casa. No les estoy preguntando. Es una decisión que ya tomé. Y más les vale que la acaten. A lo que hayan estado acostumbrados, antes se acabó. Me voy a quedar con ustedes hasta asegurarme de que no se van a matar. Por favor, si cuando estaba mi mamá no te importábamos. ¿Ahora qué es lo que quieres? ¿Sentirte menos culpable con tu hija a muerte y con nosotros? ¡Ya cállate, Elvia! Si quieres quedarte, yo te apoyo, abue. Esta también es mi casa. Y por mí no hay problema. Puedes quedar el tiempo que quieras. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Pero te advierto una cosa. Mi vida es mi vida. Y si te metes conmigo, te las vas a ver. Vámonos. ¿Por qué tuviste que irte, mamá? ¿No es justo que me hayas dejado aquí solo? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer con Corjito? Con él, mira. ¿Quién? ¿Puedo pasar? Sí, abue, pasa. En verdad, no te molesta que me quede con ustedes. Y no deberías preocuparte por lo que piense, Elvia. Siempre ha hecho lo que quiere y solo lo dice para asustarte y que no te metas con ella. Sí, ya empecé a darme cuenta de cómo es. Pobre de mi hija. Jamás me contó de los problemas que tenía con tu hermana. Mi mamá nunca quiso preocuparte, abue. Debí acercarme más a ella. Mira, nada más tenía que faltar para que viniera a verlos. Ya estás aquí y mi mami lo sabe. Sabe que estás aquí para nosotros. Solo espero que no sea demasiado tarde y pueda ayudar a tu hermana en causar su vida. No creo que eso pase. Buenas. ¿Tienes recargas? ¿Javier? Elvita, ¿eres tú? ¿Qué onda? Pensé que estabas en el norte. Pues andaba, me fui un año. Regresé hace como un mes, ahorita ando trabajando en un taxi. ¿Y tú qué? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? Pues nada, ya ves aquí, trabajando. ¿Y cómo está el chamaco? Digo, ya sabes que si por mí fuera, otra cosa sería. Pero la neta, no quiero tener problemas con tu jefa. Ya ves que antes de irme al gabacho, fui a verte y me corrió. ¿Neta, fuiste a verme? ¿Neta? Pregúntale a tu jefa o al Mario. Ahí andaba el burro. No, pues a mi mamá no le puedo preguntar porque se murió hace unos días. Ay, no manches, ¿neta? Hijo. No, pues aunque tu jefa era bien mala onda conmigo, pues no se le desea eso a nadie. Híjole, lo siento mucho, mi Elvi. Oye, entonces, como quien dice, ya no hay nadie quien se enoje si salgo contigo. Digo, estaría chido ver al Jorge, ¿no? ¿O qué? ¿No quieres que conozca a su jefe? Oye, ¿y Elvia? ¿Por lo menos te ayudó con la cena? Ya, no ha llegado. ¿Cómo? Pero si sale a las 7 de la fonda y ya es bien tarde. Pues sí, ya le marqué como 10 veces al celular, pero nada más me desvían las llamadas. ¿Crees que le haya pasado algo? No. No, pero le va a pasar cuando llegue. Si cree que va a ser lo que le da la gana, está muy equivocada. ¿En esta? Te lo juro. Ya te va a darme la oportunidad de hacerte feliz. Quiero hacerme cargo de mi hijo. ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Dónde estabas? Ay, ¿qué te importa? ¿Quién eres para darte explicaciones, eh? A mí no me hablas así. Tienes tomada. ¿Y quién te crees para meterte en mi vida, eh? Una cosa es que te quedes en mi casa porque eres bien metiche y otra muy diferente que te quedes en mis cosas. No voy a permitir que me faltes al respeto. Soy tu abuela y me respetas. A mí no me pegas, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto grito? Aquí tu abuela que se cree con el derecho de pegarme. Te repito que no me vas a saltar al respeto. Que te quede clara una cosa. Ahorita me pegaste porque me agarraste desprevenida. Pero a la próxima vez me va a valer que seas mi abuela y que tengas canas. ¡Quítate! ¿Qué te pasa? Abuel. Ay, hijo. No puedo creer que tu madre no le pusiera un alto a tu hermana al tiempo. Como dice el dicho La vida te da sorpresas Árbol que nace entorcido Nunca zurra me endereza Como dice el dicho Que cuando aprendes te aprendes No sabes bien lo que tienes Hasta que lo pierdes Los dichos Hay que decirlos bien dicho No sabes bien lo que necesitas